La Fundación Luis Muñoz Marín es un lugar muy especial. Son muchas cosas importantes para la cultura puertorriqueña que están allí físicamente. Es un museo, es un archivo, es un parque, es un centro cultural, todo en uno. Pero sobre todo, quiero hablar un poco sobre el archivo. Es el lugar donde están los documentos de Luis Muñoz Marín. Pero además tiene otras colecciones. La colección de Teodoro Vidal, la colección de Teodoro Moscoso, la colección de José Alcaide, la colección Juan Manuel García Pazalacua, la colección Pedro Alviso Campos. Para los puertorriqueños, este es un archivo de suma importancia porque capta un periodo del siglo XX en que Puerto Rico se transforma. Podemos ver allí las luces y sombras de lo acontecido en ese periodo. Para los que estudiamos el siglo XX puertorriqueño, para los historiadores que estudiamos el siglo XX puertorriqueño, es un lugar muy importante porque nos abre una ventana a ese pasado. Pero también para los que nos interesa el presente puertorriqueño y un futuro próspero para Puerto Rico. Es un lugar donde podemos ver los aciertos y desaciertos que se hicieron durante ese periodo. Quiero felicitar a la Fundación Luis Muñoz Marín en su 40 aniversario y darle las gracias por el gran trabajo que hace por Puerto Rico.